¡Hola! Hoy vamos a hacer una mayonesa, una mayonesa por petición vuestra, que nos la estáis pidiendo por las redes sociales, y es una mayonesa diferente de las que no llevan ni huevo, se reduce mucho el aceite, es una mayonesa de aguacate, diferente. Bueno, pues con las cuchillas en la jarra, porque vamos a triturar y emulsionar, vamos a introducir dos aguacates maduritos, pelados y sin el hueso. Pues aquí tengo los aguacates y los incorporo a la jarra con las cuchillas. Ahora vamos a añadir, para que no se oxide, una cucharada sopera de vinagre de manzana. Que no tenéis vinagre de manzana, podéis poner cualquier otro vinagre o incluso un buen chorrito de limón. Vamos a ponerle pimienta. A los que os guste la mostaza podéis añadir una cucharada de mostaza. Voy a añadir media cucharadita de sal y ahora vamos a poner aceite de oliva. Podéis poner aceite de oliva, aceite de girasol o mezclarlo. Unos 50 mililitros, de 50 a 70, dependiendo de la textura que queráis. Voy a darle a la balanza y cuando aparezcan los ceros empezaré a pesar. Tapamos la jarra y únicamente tenemos que triturar. Venga, pues vamos allá. Vamos a darle 30 segundos a velocidad 7. Pues vamos a bajar los residuos de las paredes, de la jarra y vamos a volver a triturar ahora un poquito a velocidad 10. Unos 10 segundos a velocidad 10. Para que acabe de triturar bien todos los trocitos de aguacate. Muy bien. Volvemos a bajar los ingredientes hacia el fondo de la jarra y comprobamos que la textura es la deseada. ¿Que os gusta un poquito más líquida? Pues añadimos un poquito más de aceite de oliva o de girasol. La veo bien así, está espesita pero bien. Y la voy a poner en un recipiente para que la veáis. Esta mayonesa es muy rica en grasas saludables, las del aguacate y aportará color a cualquier plato en el que queráis incorporarla. Muy bien, pues aquí tenéis la mayonesa que habíais pedido y podéis seguir pidiendo lo que queráis e intentaremos hacerlo para que lo tengáis bien fácil.